¡Suscríbete al canal! tenemos aquí un litro de agua y otro de almac dos kilos de azúcar y dos kilos de azúcar tenemos aquí dos limoncitos pequeños pero si tenéis uno, con uno es suficiente un limón grande uno de los que tenemos que hacer es un limón canela tenemos aquí dos ramitas de canela y una olla express y el coco vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es poner el agua si lo más que se ve que antes vamos a hacer es un limón y el coco y ponemos el escuridio y tenemos aquí ponemos tres cucos y hacemos los movemos bien bien las dos canelas cortamos los limoncitos como veis aquí conmigo lo dejamos reposar hasta que el azúcar esté bien disuelto en el agua lo dejamos en el agua para que el azúcar esté disolviendo poco a poco pero aún lo tenemos que dejar todavía en el fondo hay azúcar lo dejamos más como iba diciendo lo dejamos que se disuelva muy bien unas dos horitas más o tres y volveremos salda para ponerlo al fuego finalmente han pasado unas ocho horas todavía queda un poquito de azúcar por abajo pero no pasa nada primero vamos a ponerlo al fuego cuando empiece a silbar la olla express le bajamos a tope y lo dejamos 45 minutos por eso se cocina en la olla express vamos a cerrar para que no salga el vapor y la llevamos al fuego ya veréis a fuego alto a fuego alto un poquito alto a fuego alto un poquito alto si no sirve volveremos a vernos salda como veis ya ha empezado a pitar bajamos al fuego si me sudo hay evites que al fuego no salga veis que al fuego y la dejamos 45 minutos un gel liwa jamsa urbent geja como veis ya hemos pasado los 45 minutos jamsa urbent geja ya se ha quitado todo el vapor ahora vamos a abrir como veis ya está lista ya está el miel ahora vamos a hacer una prueba para ver si ya está bien o no vamos a coger un poquito de miel como esta y la vamos a meter al congelador si se vuelve azucarada quiere decir que necesita más fuego lo volvemos a poner en la olla si no si se queda igual solo que más espesa quiere decir que está lista así que volveremos dentro unos minutos para ver que tal que me quean guli como veis como veis como veis como veis después de haberlo dejado más de 5 minutos listos nuestra miel está lista como veis como veis como veis como veis como veis como veis nuestra miel ya está lista miren ahí era el día que me quedó como veis espero que os haya gustado el vídeo de hoy como siempre os digo no olvidéis darle muchos likes comentarme cosas bonitas compartir y hasta otro insha'Allah una cosa antes de irme respecto al color si lo veis muy oscuro es por la canela en vez de poner como yo había puesto dos ramitas poner una que me quean guli con el mismo color y esto de gama cuando de roger una de 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 a a un 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video